Después de 60 años, por fin, inician en México su construcción. El Instituto Mexicano del Petróleo, en el marco de su 58 aniversario, inició las obras de la primera planta de producción de catalizadores del país, que dará servicio al Sistema Nacional de Refinación. El banderazo de inicio de obras fue dado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la ingeniera Rocío Nale García en el Centro de Tecnologías para Exploración y Producción de esta ciudad. En un año, los catalizadores dejarán de ser importados y la capacidad de generación será de 891 toneladas, tras una inversión de 563 millones de pesos y el trabajo de casi mil personas en la etapa de construcción. Una excelente noticia para el estado de Veracruz y México, ya que por fin contará con su propia planta de catalizadores. A su vez, la ingeniera Rocío Nale García enfatizó que durante 60 años, México nunca había fabricado estos insumos que sirven para acelerar los procesos químicos. Por ello, Petróleos Mexicanos gasta anualmente hasta 80 millones de dólares en su adquisición, pese a que tiene la patente del Instituto Mexicano del Petróleo. Además destacó que la institución cuenta con 100 laboratorios de alto nivel, y los distintos tipos de catalizadores serán elaborados a base de minerales preciosos necesarios en las 6 refinerías rehabilitadas, la nueva en dos bocas y la externa, que se ubica en Estados Unidos, DIRPA. Por lo que la historia del petróleo y la transformación en México no se escribe sin la presencia del Estado de Veracruz. El día de hoy inician formalmente con las obras de esta emblemática obra en el Estado de Veracruz, que sin duda alguna detonará la economía en la región y se espera que en 12 meses culmine esta obra e inicie la producción de catalizadores. Desde su creación, en 1965, el Instituto Mexicano del Petróleo ha sido cercano y atento a las necesidades del sector hidrocarburos. Una de sus primeras acciones fue establecer representaciones de zona en las ciudades veracruzanas de Poza Rica y Coatzacoalcos, así como en Tampico, Tamaulipas, con el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas y servicios de manera expedita a los campos de producción, a las refinerías y a los centros petroquímicos de la región. En sus 58 años de trayectoria, el Instituto Mexicano del Petróleo ha logrado mantenerse a la vanguardia de la innovación tecnológica gracias a la actualización y renovación constante de sus productos y servicios. En el último lustro, el Instituto se reestructuró a sí mismo para responder de manera aún más eficaz a los requerimientos de la era de la inmediatez. La participación del IMP en proyectos emblemáticos como la nueva refinería Olmeca es una de las muestras más recientes del compromiso que tiene el Instituto con el avance de la industria petrolera, los estudios socioeconómicos y medioambientales previos a la obra, la tecnología de cinco plantas del proceso y el entrenamiento de los especialistas que operarán la refinería. Asimismo, el Instituto Mexicano del Petróleo continúa innovando en soluciones para otros sectores de la cadena de valor, tanto en exploración y producción de campos costa afuera como en campos terrestres, hasta la acreditación de terminales de almacenamiento y estaciones de servicios de venta de combustibles. En este último rubro, los productos y servicios desarrollados en el IMP adquieren mayor visibilidad ante la sociedad mexicana. La tecnología Avitec, por ejemplo, es una fórmula adictiva para gasolina que maximiza el desempeño del motor de los autos y que, al mismo tiempo, previene el desgaste de sus componentes internos. En su búsqueda por crear cada vez más y mejores soluciones para la industria, el Instituto creó en el corazón de boca del río Veracruz el Centro de Tecnologías para Exploración y Producción, un lugar donde converge el trabajo de mentes brillantes y el uso de equipos experimentales de punta para crear soluciones avanzadas en geosciencias, tecnologías de perforación y producción, entre otras. Es aquí donde hoy también celebramos el inicio de un proyecto más que marcará un antes y un después en la industria de la refinación, la construcción de la primera planta industrial para la producción de catalizadores en México. Con esta iniciativa, dotará al Sistema Nacional de Refinación con Insumos que dan ventaja tecnológica y disponibilidad inmediata y a menor costo de los catalizadores que requiere la producción de combustibles limpios, todo esto en beneficio de petróleos mexicanos y de nuestro país. Se calcula que esta planta produzca 891 toneladas anuales de catalizador para procesos de hidrotratamiento y posteriormente también catalizadores esenciales para otros procesos de la refinación y también de la industria petroquímica. Es en esta rica tierra veracruzana donde el Instituto Mexicano del Petróleo trabaja también en la creación de un clúster tecnológico y científico que sumará esfuerzos para robustecer el campo de la petroquímica. Hoy celebramos 58 años de logros en el Instituto Mexicano del Petróleo, una institución que ha dejado una huella indeleble en esta industria y que se adapta de manera constante a las nuevas tendencias y necesidades de cada uno de los sectores que la integran. Miramos con optimismo hacia el futuro, confiados en que el IMP seguirá siendo líder en la innovación, el crecimiento y el desarrollo de la industria petrolera nacional. Instituto Mexicano del Petróleo, tu aliado tecnológico. La industria de la refinación y petroquímica en México tiene más de 60 años y en todos esos años México nunca ha producido sus catalizadores. Los catalizadores sirven en la industria de la refinación para acelerar los procesos químicos. Es por ello que Pemex al año invierte cerca de 80 millones de dólares para comprar estos productos en el extranjero. Pero estos productos, la patente es del IMP y la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador fue ¿por qué nosotros no construimos una planta que produzca los catalizadores? Y es en eso que le encomendó la tarea a nuestro noble y querido Instituto Mexicano del Petróleo. Un instituto que tiene 100 laboratorios de alto nivel en toda la industria petrolera y extractiva. Y que de esta manera es aquí en Boca del Río, en la sede del IMP, de Boca del Río, donde se va a construir esta importante planta. Son diferentes tipos de catalizadores. Los catalizadores, yo sé que aquí están los expertos del IMP, pero hay gente, la prensa, que dice bueno, ¿y cómo se producen? ¿Cómo se fabrican? ¿Se producen o se fabrican? Y aquí están nada menos que tres doctores en el tema. Está el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido doctor, que es parte del Consejo de Administración, es ingeniero químico, especialista en catálisis. Está la doctora, especialista del Instituto Politécnico Nacional, también con conocimiento del tema. Bienvenida doctora. Y por supuesto, el doctor especialista, quien nos ha acompañado muchísimo, muchísimo en el Consejo de Administración del IMP. Bienvenido especialista en el tema químico y petroquímico, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que ustedes se imaginarán, tenemos un consejo de muy, muy alto perfil. Estos catalizadores se hacen con base, así se llama en química, con base en minerales preciosos como platino, cobalto, níquel, silicio. Y estos son los que se van a fabricar aquí. Cuando decimos que son muy costosos es porque manejan materiales y minerales preciosos. El platino incluso es más caro que el oro. Y estos productos son muy importantes en la refinación. Por lo general, cada año, como mínimo, dentro de la operación, se realiza a cambio o enriquecimiento de catalizador. Este es un reto más que este gobierno emprende y efectivamente, ya lo comentó nuestro querido gobernador, en un año estará aquí el presidente para inaugurar esta obra. Por lo que tenemos un tiempo récord en construcción, pero ya el IMP ya está acostumbrado a este ritmo en construcción acelerada. Ya se tiene ingeniería, ya se colocó el 100% de los equipos críticos y se prevé que haya una mano de obra en la construcción de cerca de mil personas en su construcción. Entonces, por ello me da muchísimo gusto estar aquí. Otra de las cuestiones es de festejar o celebrar aquí el 58 aniversario del Instituto Mexicano del Petróleo. Este es parte de que el gobierno sale, el gobierno del presidente López Obrador trabaja en campo. Salimos al área donde se requiere, donde se necesita. Y estar hoy aquí en Boca del Río dando este anuncio para iniciar los trabajos es emblemático. Emblemático en este 58 aniversario. Yo felicito a los investigadores que este año tuvieron este merecido reconocimiento. Cada año se entrega el premio a los diferentes investigadores del IMP. Vamos a pedir a nuestro público que nos acompaña, que nos apoyen con una cuenta regresiva para marcar el momento en que se da el banderazo y se ponen en marcha ya los trabajos de la construcción de esta planta de catalizadores. Estamos ya listos en breves instantes. Y si nos ayudan con la cuenta regresiva, se va a escuchar desde estas instalaciones y toda la comunidad de IMP. Dice la cuenta regresiva, 5, 4, 2, 1, 0. Y ahí está el banderazo con el aplauso de todos nosotros y que marca el inicio de los trabajos para la construcción de la planta de catalizadores. Aquí ya las máquinas en movimiento y el compromiso que se ha señalado, se ha indicado ya en el marco de esta ceremonia. Será que el próximo año estemos reunidos en este mismo lugar para la ceremonia de inauguración. La inauguración. Gracias por ver el video.